Hoy os traigo un juego que me llamó muchísimo la atención hace varios meses y que he estado siguiéndolo y que por fin, la semana que viene, va a salir en Early Access a través de la plataforma Steam. Es un juego que no ha tenido mucha publicidad, no ha habido mucho bombo sobre él, pero creo que tiene los ingredientes perfectos, idóneos para convertirse en un exitazo. El juego se llama V Rising y es un survival ambientado en una historia de vampiros, de Drácula, de castillos, en un ambiente súper tétrico, oscuro, y con unas mecánicas bastante únicas. Y creo que es un juego que puede funcionar muy muy bien. De hecho, como os decía, la semana que viene sale en Early Access, esta semana tendremos acceso a la beta cerrada, yo no he probado el juego, solo puedo exponeros lo que sé del juego, de los desarrolladores, de los trailers que han sacado, pero sinceramente, si es la mitad de lo que parece, creo que puede ser un exitazo. Me recuerda muchísimo a Valheim. Al igual que ese juego, tiene ciertas mecánicas muy específicas, muy únicas, además una personalidad que creo que puede atraer a muchísima gente y darnos muchas horas de diversión. Además, es un juego online en el que podemos jugar con amigos, contra otros jugadores, y que creo que puede ganarse un buen hueco dentro de todo el género survival, y todo lo que son juegos multijugador. Así que en este vídeo vamos a analizar un poquito pues cada característica que tiene, vais a ver pues metrajes de gameplay, de trailers oficiales, y la semana que viene, el día diecisiete, cuando se quite ya lo que es el NDA de la beta cerrada, os traemos un vídeo más en profundidad de qué va este juego, así mismo como una pequeña guía de inicio por si queréis uniros a nosotros a jugar a este juego survival. V Rising está ambientado en el mundo de Valdora, siglos después de una guerra encarnizada entre humanos y vampiros. Los humanos en aquel entonces fueron salvados por la luz sagrada, matando a Drácula y radicando a los vampiros de la faz de la tierra. Viviremos las aventuras desde el punto de vista de un vampiro. Tras despertarnos tras cientos de años de letárrugo, descubrimos que nos encontramos en un mundo donde los humanos dominan absolutamente todo y lucharemos para devolver la gloria de nuestra especie. Este juego es un survival de mundo abierto con temática de vampiros. En un mundo gótico, lleno de criaturas terroríficas, de paisajes oscuros y tenebrosos, donde tendremos que sobrevivir. O bien solos o con otros jugadores. Podemos jugar con nuestros amigos, encontrarnos a otros jugadores por el mundo, con los que podemos combatir, pero también podemos luchar conjuntamente con ellos para luchar contra míticas criaturas, atacar a aldeas de humanos, o luchar contra bandidos. La ambientación del juego es exquisita. Tenemos un juego con cámara isométrica con una ambientación que nos da la inmersión que requiere un título de esta categoría. Los gráficos me recuerdan un poquito al estilo de Valheim, como os decía antes, y juega muy bien con las luces para crear un entorno totalmente inmersivo. Empezamos con muy poco, pero tenemos algunas recetas básicas con las que podremos craftear algunos objetos. Pero donde vamos a conseguir realmente materiales y recetas para conseguir más objetos es en el mundo abierto. Donde las podemos obtener matando criaturas u a otros jugadores. Pero también podremos aliarnos con otros jugadores para compartir conocimientos y llegar a trato de colaboración. También vemos en los trailers que parece que existen bosses de mundo que podemos derrotar conjuntamente. Así que este juego puede ser PV o PV. De hecho, podemos elegir servidores PVP o PV. Así mismo, está la posibilidad de tener un modo PVP merciless, que básicamente es full loot, donde podremos perder a su traje de todos los objetos o podemos hacer que otros jugadores se queden sin nada. Por supuesto, además de los servidores públicos, podremos crear o unirnos a servidores privados. De hecho, hay algunas compañías que están ofreciéndolos desde hoy. El juego también tiene mecánicas de juego muy interesantes. Por ejemplo, tiene el ciclo noche-día. Donde durante el día tendremos que mantenernos en las sombras, la exposición al sol puede convertirnos en ceniza directamente. Pero durante la noche, nuestro poder aumenta considerablemente. Y es cuando podemos salir a conseguir recursos necesarios. Sabéis, materiales, recetas, sangre, atacar aldeas, etcétera. La gran mecánica del juego es que tendremos que controlar nuestra sed de sangre y controlar muy bien los ciclos de día y de noche para poder administrarnos bien. Una mala gestión nos llevará sin duda a la muerte. Uno de los objetivos principales del juego es nuestro progreso hacia construir nuestro propio castillo. Conseguir muchos recursos y descubrir antiguos rituales para desbloquear nuevos poderes oscuros. Nos ayudarán a seguir evolucionando hasta el punto de disponer de nuestro propio ejército. Con el que sembraremos el terror en nuestra zona de influencia. Cada servidor tendrá una capacidad de unos cincuenta castillos. El objetivo final del juego es que el ganador se levante como el gran y único Drácula que domina a todos. Pero el juego no acaba aquí. Ya que una vez que se alza un jugador como gran Drácula, tendrá que luchar contra los que quieren destronarlo. Por eso, en este juego, jugar con otros jugadores, con amigos, va a suponer una ventaja muy interesante en servidores más serios. Podemos personalizar nuestro castillo hasta el último detalle. Tendremos que enfocarnos en sus defensas. Ya que tendremos que estar preparados para repeler a cualquier ataque de otros jugadores. Lo que nos recuerda que esto es un survival contra el que tendremos que luchar contra otros jugadores por el control del territorio. Así que el juego tiene un gran atractivo para contenido PvP. Así que, como decíamos antes, puedes jugar en solitario, pero si te unes a otros jugadores, podréis construir un verdadero imperio juntos. En cuanto al sistema de combate, tenemos acceso a una serie de armas, tanto a melee como rango y multitud de habilidades. Además, el mundo y la misma mecánica del ciclo noche y día nos da una serie de variables que jugarán mucho en los combates pvp. Imaginemos que estamos luchando contra todo jugador y se hace de día. Tenemos que seguir nuestra lucha en las sombras, pero podremos usar el día a nuestro favor si lanzamos a nuestro contrario hacia el sol. Lo mismo con las terribles criaturas que tenemos en el mapa, que podemos intentar que ataquen a nuestro oponente. Y todo esto en un universo gótico tenebroso que personalmente me atrae muchísimo. Comentábamos antes que la sed de sangre va a ser una de las mecánicas principales del juego. También tendremos diferencias y conseguiremos mejorar distintas estadísticas según el tipo y la calidad de sangre que consumamos. Por ejemplo, si consumimos sangre fresca de guerrero nos dará más daño físico. Sangre de sacerdote nos dará mayor poder de hechizos. Sangre de rogue, por ejemplo, nos dará mayor velocidad de movimiento. O incluso sangre de trabajador. Pues si por ejemplo decidimos atacar peones nos nos dará mayor habilidad a la hora de recolectar recursos. También tendremos la posibilidad de convertir en vampiros a otros NPCs como guerreros, arqueros, o magos. Que engrosarán así nuestro ejército cuando los convirtamos. Serán nuestros sirvientes fieles a cambio de un poquito de sangre. Y nos ayudarán a proteger nuestros dominios, recolectar recursos, luchar a nuestro lado en las batallas, etcétera. Cada uno de ellos necesita su propio ataúd, por supuesto. Así que nuestro castillo puede convertirse en el tiempo en un verdadero hotel de vampiros. También hemos conocido más detalles sobre la mecánica del ciclo de anoche. Parece que tenemos eventos específicos en cada uno de estos momentos. También seremos menos visibles durante la noche, así que nos será más fácil atacar a nuestras presas, entonces. También podemos conseguir equipo, el cual no solamente nos dará mejores estadísticas, sino que además podremos conseguir parámetros como resistencia al sol, lo que nos permitirá ser más resistentes durante el ciclo de día. Todo esto sobre el papel parece un juego sumamente atractivo que nos puede dar muchas horas de diversión y parece idóneo para jugar con otros amigos. Tengo muchas ganas de ver este juego y como os decía, como sea la mitad de lo que prometen, puede ser bombazo. Es un juego que esta semana estaré jugándolo, de hecho, en el Discord os iré comentando cosillas, a ver qué tal me va apareciendo este juego. Asimismo, la semana que viene seguramente abramos un servidor de este juego para que podamos jugar y probarlo conjuntamente. No sé cuánto va a costar el el acceso al juego en Early Access, no sabemos nada sobre tema de precios. Sabemos que el lanzamiento será el diecisiete y, insisto, será en Early Access. Es un juego que todavía está en desarrollo, tenerlo en cuenta también. Por esto hay más cosas, me recuerda mucho a Valheim. Recordad el pelotazo que pegó ese juego entonces y este juego tiene los ingredientes para repetir la gesta. Veremos qué pasa. Por cierto, como curiosidad, la compañía que desarrolla este juego es vecina básicamente de la compañía que desarrolló entonces Valheim. Son prácticamente están a pocas calles de distancia, curiosamente. En fin, hay mucho talento en esa ciudad, por lo visto. Y bueno, pues básicamente os quería presentar este juego, enseñaros de qué va a ir y creo que este juego, aunque como os decía, no hay mucha publicidad al respecto, creo que puede ser un verdadero pelotazo como como salga bien. Tengo muchas ganas de probarlo, mañana estaré ya jugando con con algunos amigos, que ya veréis quiénes son, sorpresita la semana que viene, y os iré contando qué tal este juego. Gente, gracias por ver este vídeo rapidito que hemos hecho un momento para enseñaros este juego. La semana que viene más noticias al respecto y recordad, como siempre, podéis seguirme en redes sociales, en Twitter, Instagram, así como uniros a nuestro Discord, donde pues tenemos una familia inmensa de amantes de de estos tipos de videojuegos, de World of Warcraft, de Lore, tantas cosas. Así que, como siempre tenéis la invitación abajo, en comentario fijado, y en descripción. Y sin más, una vez más, gracias, y nos vemos en el siguiente vídeo. Cuidaros. ¡Suscríbete al canal!